¿Cuántos jóvenes tuvieron que dejar de estudiar o trabajar durante la pandemia? Yo soy estudiante de Lima, de Cajamarca. De Arequipa. Dicen que somos el futuro del Perú, pero ¿cómo? Si no tenemos oportunidades. Necesitamos que la economía se reactive, de verdad y rápido. Entre las propuestas del gobierno, está subir agresivamente los impuestos a la minería. Eso no soluciona nuestro problema. En las regiones, el 40% del canon y regalías no se ha gastado. Y del otro 60%, buena parte se malgasta o desaparece. Esa plata que debió sacarnos adelante, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no nos demuestran primero que sí van a invertir bien lo que recaudan, en vez de afectar nuestro futuro laboral? Porque sin inversión minera, los peruanos podríamos dejar de tener 2 millones más de empleos en los próximos años. Dejemos de favorecer a los malos políticos. Y busquemos soluciones para los peruanos y peruanas.